La Secretaría Técnica de la Presidencia de esta localidad, Evelyn Amable Campos, exhortó a la población no crear incertidumbre, que hay inseguridad en Tapachula, tras los dos presuntos secuestros en esta ciudad. Es importante en este caso que la gente tome conciencia, que no creemos que este mar de incertidumbre, de dolor, que se pueda dar creyendo que hay ese tipo de inseguridad en Tapachula, no vieron esos secuestros, está confirmado por las mismas familias, confirmado por las autoridades. Creo que sí les pedimos, les hemos llamado, que cuando se dé algo de esta locura, bueno, pues tengamos la certeza que efectivamente si hubo un secuestro, no lo hubo, si hay la duda, primero investigar, hacer el conocimiento de las autoridades, que haya duda, a lo mejor a veces suele suceder que los niños fueron regalados por los papás, o que a alguna persona joven o jovencita, pues no le dan el permiso para hablar con el novio o la novia, y bueno, pues toman una iniciativa personal de retirarse. Son circunstancias personales, son circunstancias que afortunadamente han terminado, pues hay un malentendido familiar, y que en Tapachula pues tenemos seguridad, hasta ahorita no tenemos casos confirmados, la gente debe estar tranquila, debe acercarse a las autoridades, y bueno, tratar de que cuando haya este movimiento, pues veamos y tenga la certeza. Empatizó que los padres de familia deben hablar con sus hijos, tener esa comunicación, y buscar que los jóvenes tengan la seguridad de contar con el apoyo de los papás. Del Soconozco para el Mundo Noticias de Chiapas, Edgar Moreno.